La Hermandad del Rocío de Sanlúcar exponía a su titular la Santísima Virgen del Rocío en Sol en Neves a Manos durante los pasados 1, 2 y 3 de junio. Y al sábado día 4 realizaba su tradicional salida procesional por las calles de la ciudad, recorriendo San Jorge, Ancha, Cruces, Bolsa, San Nicolás, Rubiños, Barriadas, Rubiños, Plaza del Pino, Avenida de Huelva, Paseo de Verdigones y regreso por Avenida de Huelva, Pino, Barrameda, San Francisco, Santo Domingo, Ancha, San Jorge y su templo. Pocos días después de ese ansiado lunes de Pentecostés ahora le tocaba el turno de la imagen sanluqueña con gran devoción en la ciudad. Fueron muchos los que no quisieron perder detalle del transcurrir de la Virgen del Rocío por las calles de Sanlúcar que en ningún momento se quedaba sola y recibía miles de vítores, soles y plegarias a su paso. Por la zona de Verdigones de nuevo el pueblo volcado y gran trabajo por parte de la Asociación Faustino Míguez para volver a hacer este día especial. También esta zona de El Pino, de Verdigones que también es de tradición de donde yo también he vivido toda mi vida y una tradición más también que hay que seguir. Es importante que se mantengan las tradiciones, que se siga haciendo esto que ya digo desde que yo era niño recuerdo en El Pino como era una tradición y esta zona que ha avanzado en la ciudad pues que también continúe con ella. La Virgen del Rocío recorría en su paso distintos templos de la ciudad, San Francisco y su encuentro con la Virgen del Amor o el Santo Entierro, Santo Domingo o la Virgen de las Penas o San Nicolás y María Santísima de la Esperanza Coronada. Era una tarde cualquiera, entre ellos San Nicolás, era una tarde cualquiera, yo la vi en su camerín y en su soledad tan bella, a la Virgen de mi barrio, que era San Marinela. Y así tras este paseo llegaba a su templo con gran satisfacción por parte de la Junta de Gobierno y su hermano mayor. Muchísimas, muchísimas, para que tú veas que San Lucas es un pueblo muy mariano, muy rociero y muy devoto de su Virgen del Rocío. Hemos echado, nada más que ver, tiene que ver la cantidad de gente que nos ha acompañado y hemos echado un día maravilloso. Me siento abrumado, la palabra es abrumado, porque no me esperaba yo que me apoyasen los hermanos, ya como he dicho antes, todos los hermanos o los no hermanos en el pueblo de San Lucas entero. O sea, que es que nos hemos sentido muy arropados y a la vista está de aquí, tú estás viendo cómo está la que pilla y cómo está la calle todo el tiempo. O sea, que no tengo palabras para agradecerle a todo el pueblo de San Lucas el apoyo que nos ha prestado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!